y aquí estamos y continuamos con este grupo hermoso, guapo, lindo aquí con los compañeros de Chirilagua aquí estamos con los Power ya vamos a dar el nombre del lugar donde estamos acá mire qué bonito, mire qué bello, mire qué bonito mire qué gorilón el que se acaba de bajar ah no, si no es el gorila, hay viernes detrás la foto a usted la guau le van a girar al rato aquí estamos aquí estamos, aquí estamos con estos hipotes hey, cómo es que se llama aquí vos? cómo es que se llama aquí vos? se llama Río aquí estamos, frontera a Estados Unidos vaya, mire, vaya, vaya quién dijo y qué hecho quién dijo yo, nadie vaya, va pues, bichos duros atajo de codo vaya, mire, mire los manguitos, jocotes, chilito y de todo para el que guste vaya, chaca permiso, por favor déle, déle, vamos a ver si es cierto a dos coras todos jodito no, dos coras el mando y ya me iba a llevar la paila porque yo le estoy preguntando todos me los dos coras qué bendición yo le voy a vender yo a tres coras, imagínense va, aquí está el mon va a comprar su jocotón vamos a enfocar un poco lo que es el cauce del río mire qué bonito ay, da miedo aquí estamos con todos estos hipotes es que estos hipotes es que estos hipotes este es el río Lempa, va hipote este es el río Lempa conocido como San Marcos Lempa San Marcos Lempa, aquí estamos, mire si tú piensas cómo está de onda, me tiro es que me tiro no, hombre, no, es que está pachito, pero aquí no cae vivo ahí abajo, es mentira no es vivo cae, ese murillo está ahí no, si tú piensas que está de onda, me tiro es que está de onda, mira cómo va a remolir, mire eh mirate es para que voy allá jajajaja 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 como puede ir mira jajaja ahí está allí está ahí está está el volcán de San Vicente mire ahí, mira, mira mira, vamos a enfocar el volcán de San Vicente ya, vea al frente ya, vea al frente ya estamos en la carretera, vea esta es la Panamericana vea la litoral estamos en la carretera a la litoral estamos en lugar de los los ojocotes no me los han dado en San Marcos Lepa aquel puente que estamos enfocando es el puente antiguo ese ya no está en uso ese fue el primero o el segundo porque aquí está el otro está bonito aquí está bonito aquí a ver 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 muy rico muy rico y todo con el pan y todo con el pan y todo con el pan hola pues mira aquí estamos probando lo que es mira jocotes coco esto se llama jocotes coco jocotes corona es 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 un un ¿Cómo se siente esa pirrín aquí? Todo casi un bobo. Estaba con el panorama aquí. Ahí está quedando la boca ocupada. No, y ahorita le estamos dando. Ah, cochino. No, yo dije cocote. No, no, por eso estamos hablando de la fruta. Está buena la fruta. Mira, aquí está ella. Hola, tío. Vaya, mi gente del extranjero, cuando venga de allá de los Yutmeng Teng Teng y pasar aquí, miren, detenerse aquí en el río Lepre y buscarle a niña Patricia, ni a Carmen, ni a Carmen, ni a Josefa, como se llame, ¿por qué no le quiere dar el nombre? No le quiere regalar el nombre. Pueden pasar y gustar de los jocotillos, manguitos, de cualquier cosa. Ella aquí pasa. Ya. Fuerte, limpa. Bueno. Gracias. Gracias. Así es que. Ahí estamos disfrutando. Aquí, miren. Aquí está, miren. Y vamos a ir al otro lado, porque tenemos que ir a ver ahí aquel panorama. Así es que. Mire qué bonito. ¿Vale? Mire qué bonito. Sí. Aquí andamos conociendo. Vamos a pasarlos al otro lado, lo que es este, parte siempre del río Lempa. Miren, puede ver. Esta es parte del río Lempa. Y ahí está, ve. Aquí nuestro amigo el monkey nos está acompañando aquí. Podemos ver. Cuando llueve este río se crece más, más arriba. Y como también está la presa. ¿Cómo que se llama? No sé si será la presa el chaparral. En realidad no. No sé. Pero igual, vea. Hay una presa entonces de energía eléctrica. Ok. Y cuando la abren esto crece más. Sí. Se llena más y pues aquí también la gente pues aprovecha la pesca. La arena, miren. Allá parte de la arena, miren. Allá al final puede ver personas que están cargando camiones con arena. Pues aquí también este río pues es bastante importante para nosotros. Acá en El Salvador pues nos sirve para sacar energía. Nos sirve para la arena. Nos sirve para la pesca. Y nos sirve para disfrutar y verlo pues. Un bonito río. Entonces eso es parte de este lugar. Así es que en el próximo video seguiremos mostrando a partes de acá de El Salvador de estos contenidos y una serie de videos de que estamos llevando. Así es que aquí llegamos a un tour bien especial. Así es que hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!